Cantando pues mis amores Jesús al pesebre vamos a adorar Palomitas Palomitas ¿Estás comiendo? Cierra con todos sus ojitos Inesita, ¿usted se lo sabe? Allí, allí Antón tirurirurirú, antón tirurirurá Antón tirurirurirú, antón tirurirurá Jesús al pesebre vamos a adorar Báilelo, báilelo mi reina Eso Livia, ¿tú te lo sabes? Antón tirurirurirú ¡Adiós!